Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Ahora me encuentro en el Museo Medieval de acá de Estocolmo. Y bueno, espero que les guste este video. Esto es un museo medieval. Entonces vamos a darles una pequeña paseadita por aquí. Miren nada más esta casita, ¿no? Qué hermosura, ¿no? Miren nada más. Vamos a retroceder. Como eran las casas antes en la época medieval, ¿no? Miren, solamente miren esto. Qué belleza, ¿no? Y esto pues es como una pintura antigua, ¿no? Yo creo que también del área de la época medieval. Wow. Interesante, ¿no? Voy a seguirles dando una vuelta por aquí. Para que conozcan este museo bien. Para que lo disfruten. Y bueno, estos son los restos de un barco en la época medieval, creo yo, ¿no? O era un barco, un... Bueno, sí, yo pensé que era un barco esto, ¿no? Pero son los restos del barco. Miren nada más. Qué belleza, ¿no? Entonces vamos a seguir dando una vuelta por acá, por este museo medieval. Vamos a ver qué vamos a que aquí hice Udgong. Y miren más o menos cómo vivían en la época medieval la gente, ¿no? Oh, interesante. Y ahí está como que un video donde muestran... Bueno, creo que ya se terminó. Muestran más o menos cómo sacaron estos restos del barco. Pero ya se terminó. Miren, ahí están como... Bueno, eso es una canoa, ¿no? ¿Qué será? Es como una película, ¿no? Ah, pues ahí están, miren. Pero esto está grandísimo, esta canoa. Esto más bien parece... Más bien parece un barco esto, ¿no? Miren nada más esto. Ahora se los voy a poner así de enfrente. Para que lo vean bien. Esto más que canoa parece barco. No puede ser una canoa, pero puede también. En aquella época, pues, las cosas las hacían así como más grandes, ¿no? Entonces era más grande, más detallado. Y nada más esto, ¿no? Acá dice, no touch. Y no puedo tocar. Y nada más la antigüedad. Y la antigüedad. ¿Cómo hacían las cosas antes, carajo, no? Wow. Ahora presumimos de la tecnología. Pero, pues, la tecnología en estos días, pues, las máquinas pesadas, pues, se encargan de hacerlo todo, ¿no? Pero antes, ¿cómo lo hacías sin mano? Miren nada más eso. Creo que eso también. Cuestión de alguna estructura también de la época medieval. ¿No? Solamente quedan las cimientas, las piedras, ¿no? Algunos zapatitos, miren. Para que vean cómo eran los zapatos antes, ¿no? En la época medieval. Y nada más. Zapatitos, ¿no? Eran medio fellitos, pero bueno. Para la época yo creo que eran, pues, lujosos, ¿no? Eran algo, eran la moda, ¿no? A mí no me gustaron para nada esos zapatitos. La verdad es que se ven un poquito feos. Vamos a continuar. Vamos que vamos. Vamos a seguirles mostrando más de esta. Este museo medieval. Cositas así como esto, ¿no? Como ven acá. Esta vasija acá. Es una vasija, un plato. Y ahora se me parece un plato. Un talric, ¿no? Este, vamos a seguir acá para mostrarles más de esto, ¿no? Y miren toda esta estructura, ¿no? ¡Wow! Vamos a ver acá. Y así es como se ve el museo. Impresionante, ¿no? ¡Wow! Vamos caminando por aquí. Vamos a ver. Positas tienes como un estilo medieval. Miren nada más esto, ¿no? Miren ese loco que me estará viendo. Ese palajo, mira que me estará viendo ese loco, ¿ah? Está medio lures. O más o menos para que vean cómo... Son montajes, ¿no? Son montajes de cómo vio a la gente antes acá. Pero, bueno, los restos del barco que ustedes vieron, si esos son originales. Y muchas de esas vestimentas también son originales. Lo demás son maniquís y montajes que se hacen, pues, para... ¿Cómo se llama? Para ver más o menos cómo se vivía en aquella época. Mira nada más esto. Interesante, ¿no? ¡Chuta! Hasta una mujer ahí sepa qué estará haciendo, pero ahí está. ¡Mirla! ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¡Wow! Tanta belleza... ...que no nos sabe ni por dónde, ¿verdad? Las puertas y las portitas, ¿no? Mira nada más qué chulada de puertas. Más o menos. Y nada de eso se puede tocar. Uno touch. Saben que esto significa que no se puede tocar. Pero creo que así se puede pasar por aquí adentro, ¿no? Vamos a dar una vueltecita por acá adentro. Y a veces menos comer en las cocinas antes, ¿no? Nada más. La señora hizo que no se sabe sudor, ¿no? Debe estar cansada, ¿no? Es que antes eran trabajos duros, ¿no? Y uno se queja porque no trabajaba durante esos tiempos, pero antes eran trabajos duros también, ¿no? Esas herramientas de la época medieval, miren. Vasijas y algunas herramientas como tijeras, ¿no? Cuchillos, ¿no? Miren nada más. Vamos a seguirles dando. Mira, eso que son como... Parecen como... Son de vasos, ¿no? Creo yo. Pero en la parte de abajo. Bueno, vamos a seguir dando porque aquí se ve el reflejo. Y no se alcanza muy bien. Miren los guantes. Miren los guantes. Wow. Miren medio feitos, ¿eh? Los zapatitos de antes, madre santa. Miren nada más. Y esos zapatos que vienen ahí. Wow. Así eran los zapatos antes. Miren, vean. Así eran los zapatos. Una galería de zapatos, ¿no? No, pues están medio feitos, la verdad. Vamos a darles aquí. Tienen muchas vasijas. De la medieval también. Qué bonito por acá. En serio. Me gustó. Miren esa... Entretas y... Wow. Todo esto sí es montaje, ¿no? Pero lo que ven acá, pues sí son reales. Telas y todo eso que ven acá, sí son reales. Bolsos de la época también medieval. Miren nada más. Para chicas que ahora compran... Vitron, ¿verdad? Marca Vitron o no sé qué marcas compran antes no existían. Esa era la moda antes. Miren esas bolsitas. Las bolsitas que están ahí. Vamos. Vamos que vamos. Vamos a darle duro. Miren nada más estas vasijitas que están acá. Wow. Eso está increíble, ¿no? Y vamos a esta parte. Miren nada más. Y parece... ¿Qué será esto? Vamos a ver qué es. Bueno, está muy interesante esto, pero bueno. Veamos acá. Veamos acá. ¿Qué es esto? ¿Un panadero? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a caminar por acá. Viene como una rata ahí. Vamos caminando. Vamos a parar por aquí, por este lado. Esto ya se los mostré. Sí, miren nada más por este lado también. Interesante, ¿no? En esta reliquia. En esta reliquia. Wow. Y bueno, así es el... Uy, está tosiendo alguien acá. Y sí, es el museo aquí, mis amigos. ¿Qué les parece esta pequeña vueltecita que les estoy echando a dar? ¿Alguien se está muriendo aquí? Alguien se está muriendo. Están tosiendo con todo. Madre mía, qué miedo. Qué mello. Estamos en medio de la pandemia y están tosiendo. Bueno, y no quiero hablar de eso. No, pero sí, hay alguien que estaba tosiendo con todo y mejor me aparte. Voy a hacer la de malas. Mira, pues como un templo también. Mira nada más qué belleza. Ay, qué bárbaro. Mira nada más. Son pinturas de la época medieval. Eso sí que vale la pena. Mira nada más esto, ¿eh? Wow. Todo esto vale la pena. Mira nada más. Ese Cristo sin brazo. Esto es todo esto que está detrás de las vitrinas y es de la época medieval. Igual que estas piedras que ven aquí. Y nada más. Qué belleza, ¿no? Wow. Mira, sí, más o menos una maqueta de cómoda ante esas catedrales. Qué bonita maqueta, ¿no? Vamos, mis amigos. Vamos que vamos. Para que no se haga tan largo este video. Bueno, también para que no... Entonces, estamos dejando este... Vamos a pasar acá. A tomar este imagen. A este tejote. Ahí está un quijote, mira nomás. A quijote, ¿no? Tremendo esto, ¿no? Qué bueno la ven. Wow. ¿Qué les parece esto? Como una caverna ahí. ¿Qué les parece? Las ahí que usaban en la época medieval, no creo que cuando eran las famosas guerras, ¿no? Amigos, pues terminó aquí el video. Si les gustó, por favor, denme un like, compartan. Y, pues, nos vemos en la siguiente posgrabación. Ya saben, amigos. Ya saben, ya saben. Nos vemos hasta pronto. Y ya saben, compartan, suscríbanse en la campanita y el dedito arriba. Ya saben, si les gustó este video. Chao. Ya saben, ya saben, compartan.